Estábamos preocupados, padre. Pensamos que te habían atrapado. Un barco pasará a buscarnos. Rápido, están esperándonos. ¿Eso es todo lo que tienen? ¿Y qué sucede si nos atrapan? Es imposible. Vamos, en camino. El accidente con el sultán Suleiman es muy grave. No estuvimos involucrados, señor. Suleiman ahora masacrará a todos en la isla de Rodas. Torturará y matará niños y mujeres solo para vengarse. Dime ahora cómo puedo protegerte. ¿Quién es el responsable? El cura debe saberlo. Gracias. El sultán Suleiman ya me ha convocado. Es tan grave como temía. ¿Hará un trato conmigo o tan solo me decapitará? ¿Hará un trato conmigo o tan solo me decapitará? Primero, quiero que liberen a los comerciantes musulmanes. Devuélvanle sus barcos y bienes confiscados. Devuélvanle sus barcos y bienes confiscados. Recompénsenlos bien. A sus órdenes, su majestad. De ahora en más, nadie en la isla volverá a ser lastimado. Y los cristianos podrán practicar su religión. Piripasha, esta isla nos ha costado grandes sacrificios. Nuestros soldados tienen derecho a explotar sus recursos. No, no es una buena idea, Pasha. Nadie toca nada. Vamos a firmar un tratado. Y tú serás el responsable. Su majestad. ¿Qué haces aquí, Ibrahim? Estás débil. Me siento mejor aquí, su majestad. El gran maestro aguarda afuera. Es un momento importante. Muy bien. Tráiganlo. Su majestad. El gran maestro Hilo Dilo. De pie. Su generosidad me ha sobrecogido. Los términos de nuestra rendición fueron muy justos, sultán. Los habitantes de la isla no olvidarán su compasión y justicia. Se lo agradecemos. Esta capa es un regalo del sultán por su comportamiento y su mente abierta. Rodas es parte de nuestro imperio ahora. Y también anexamos otras ocho islas. Ellas son Cos, Veros, Nisiros, Alquis, Calimnos, Simi, Tilos, Belernoyada. Todas son parte del Imperio Otomano. Además, Alicarnazo y su fortaleza ya no son de su propiedad. También los anexé. Ahora escúchame bien. Un gran guerrero como usted, con tanto coraje y valentía, espero que esté al servicio del Imperio Otomano. Sultán Suleiman, su majestad sabe muy bien que la guerra termina en victoria o en triste derrota. Hoy hemos sido derrotados y ustedes victoriosos. Me han derrotado, pero aún así podrías traicionarnos. Le garantizo que los términos de la rendición se cumplirán. Usted y su pueblo no tienen nada que temer. Pero sí tengo un pedido que debe cumplir a cambio. Me entregará al Sultán Murad y a su familia. Han abandonado la isla hace ya tiempo y ya no sé dónde están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!